...a nuestros productores, productoras que nos muestran desde ya la gráfica que han ido viralizando. Para que tú te enteres, Cepato, porque hice una encuesta express con mis colegas de trabajo y me decían, los hombres que no tenían idea cuánto gastaban sus parejas o sus hijas. Hacían cálculos promedios pero no tenían la certeza. Lo cierto es que se fue al mercado, se cotizó y ustedes pueden ver ahí parte de las cifras de lo que significa este gasto, que es bien variado. Hicieron un estudio que era en promedio y pensando en un periodo menstrual que duraba prácticamente 7 días y también viendo qué tipo de insumos se utilizaba, porque hay copas menstruales, hay tampones y por supuesto también las populares toallas higiénicas. Se puede ver que cuando la mujer decide utilizar la copa menstrual, su gasto promedio puede ser desde los 11.000 pesos y puede llegar a un máximo de 25.000 pesos en el mercado. Pero si a eso le sumamos las pastillas anticonceptivas, porque con eso se hizo el estudio, hay que entender que hay muchos métodos anticonceptivos relacionados a la mujer, el gasto se dispara si es anual. Y por ejemplo, una mujer que utiliza tampones y además toma, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, puede llegar a los 200.000 pesos versus lo que significa usar la copa menstrual, donde el gasto va a bajar considerablemente a más de la mitad del precio. Usted puede decir 200.000 pesos al año no es tanto dinero, pero resulta que viendo cómo están actualmente los sueldos, la inflación significa un porcentaje importante de los gastos. Y es por eso que desde ya vamos a tomar contacto con Carla Fernandini, quien es coordinadora de menstrual de la Fundación Gente de la Calle, quien además ha participado de forma activa en todos estos estudios que ha realizado el CERNAC. No sé si me escuchas bien, Carla. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, escucho perfecto. Gracias. Carla, conversemos un poquito de este estudio. Nos decía la gente del Servicio Nacional del Consumidor que ustedes entregaron herramientas importantes porque visibilizar el gasto es la primera etapa para saber que aquí también hay dinero extra que deben gastar mes a mes las mujeres que no está en comparación a los gastos que realizan los hombres. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, saludarlas a todas y todos. Efectivamente, desde Menstruar en Calle, nosotras hemos sido partícipes ya desde el año pasado con el primer estudio de gestión menstrual que realiza CERNAC, que es importante mencionar, uno de los organismos que va a la vanguardia en el país respecto de hacerse cargo o de poder problematizar y poner en la esfera pública el tema de la gestión menstrual. Nosotras hemos sido parte, como mencionaba, desde el año pasado, en primera instancia desde una perspectiva más metodológica a propósito del trabajo que nosotras veníamos realizando en términos más conceptuales, el poder problematizar lo que es la pobreza menstrual, la gestión menstrual, cómo avanzamos a la dignidad menstrual. Y ya este año hemos acompañado el segundo estudio, que es el que salió recientemente, hace no más de dos semanas, que viene un poco a darnos datos mucho más certeros y más vinculados al mercado respecto al costo que tiene para una persona el menstruar. Creo que es importante, respecto a lo que tú mencionabas, señalar que si bien quizás pensar 125 mil pesos anuales no es un monto muy elevado, hay que pensar que en la familia generalmente no es solo una persona la que menstrua, pueden haber familias compuestas por tres o más mujeres que menstruan y efectivamente ese monto asciende. Actualmente, junto al CERNAC, lo estamos acompañando en un estudio muy interesante que tiene que ver con poner el foco en poblaciones hipervulnerables y cómo gestionan el proceso menstrual. Carla, y en ese sentido, entra en el debate este proyecto de ley que ya avanzó, que se debiese discutirse en el Senado y que tiene que ver con la gratuidad también de estos insumos. ¿Cómo ven ustedes esta política que avanza de una u otra forma en el Congreso? Sí, bueno, importante mencionar que el proyecto de ley no puede hablar de gratuidad en sí mismo, principalmente porque no hay iniciativa presidencial. Para que este proyecto de ley pudiese tener presupuesto, tiene que ser una iniciativa presidencial y no así parlamentaria. Así que el proyecto de ley en realidad viene a plantear otras cuestiones que son igualmente interesantes y que en definitiva nos permiten avanzar hacia ella. Como tú bien mencionabas, este proyecto de ley que busca promover, resguardar y garantizar los derechos de las personas menstruantes se encuentra en segundo trámite legislativo en la Cámara del Senado y contempla, en primer término, el reconocimiento del derecho a una gestión menstrual libre y digna del que son titulares todas las personas que tienen la capacidad de menstrual y esto es sumamente interesante porque nos engloba y nos abre un poco la perspectiva de entender que no son solo las mujeres que menstruan ni las niñas, sino que también hay personas trans cuyo sexo biológico no coincide con su sexo registral, que también menstruan, al menos esa es nuestra experiencia en terreno. También establece algunas obligaciones al Estado respecto a poder fomentar una buena salud y gestión menstrual, promover la educación respecto a la menstruación para así poder eliminar ideas preconcebidas que den lugar a tabúes, por ejemplo, y también poder promover el uso de productos de gestión menstrual sustentables, como son la copa menstrual, calzones menstruales, entre otros. A nuestro parecer, el gran avance que propone este proyecto de ley es el poder incorporar que los productos de contención menstrual estén bajo el código sanitario, que es algo que en pleno año 2022 aún no existe. Esto nos va a permitir poder regular la producción, la venta y también el almacenamiento de estos productos, el control de calidad al que serán sometidos y también prohibiciones de venta de productos adulterados. Es algo que es muy importante, entendiendo desde que hace muchos años, distintas instituciones, grupos de mujeres, movimientos feministas, han denunciado que incluso hay algunos productos de contención menstrual que pudiesen tener componentes altamente tóxicos que generen daño a la salud de quienes lo utilizan. Creemos que ese es el principal avance que contempla en lo particular este proyecto de ley. Perfecto. Yo le quiero agradecer a Carla, quien es representante de Fundación Gente de la Calle y quien además han asesorado al CERNAC al momento de realizar este estudio que en primera instancia nos ayuda a que todos y todas visibilicen lo que significa los gastos mensuales en una familia. Le agradecemos a Carla. Yo también me despido, Pato, porque hay que seguir reporteando durante esta jornada días agitados hasta la jornada del domingo. Por supuesto, Beriosca, te dejamos para que sigas reporteando y muchas gracias por este segmento de Empoderadas.